Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García, llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario. Aficionados, se viven en Argentina, no se sabía que con una Argentina urgida, porque... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, que es que el equipo de las Chivas, el Guadalajara, se enfrenta al Pachuca en partido amistoso. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que el equipo de las Chivas ganará este partido amistoso. Cracks, si ustedes no se quieren perder de este partidazo, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos amistosos no son transmitidos, y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, partido amistoso, y es que amigos, el equipo del Guadalajara se enfrenta a los Tuzos del Pachuca en partido amistoso en California. Así es cracks, estos dos equipos aprovechan el parón de la Liga MX. Cracks, este partidazo se va a jugar en California el día de hoy, este miércoles, y dará inicio a las 9 de la noche, ya algo nochecita, pero bastante buen horario. Así es amigos, damos inicio a este Chivatour, y bueno, por un lado tenemos al equipo del Guadalajara, las Chivas vienen de disputar el Clásico Nacional, donde terminaron por caer por goleada. Así es cracks, el equipo del Guadalajara no anda nada bien, pero bueno, esperemos que mejore. Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Pachuca, los actuales campeones y los dirigidos por Guillermo Almada. Los Tuzos, como recordaremos, vienen de vencer fácilmente a domicilio al equipo de los Pumas, gracias a las anotaciones de José Castillo y de Mauricio Isaís. En la tabla general, encontramos al Guadalajara en la séptima posición con 21 puntos, mientras que los Tuzos, los campeones, se encuentran en la cuarta con 22 puntos. Y bueno cracks, el partido amistoso entre el equipo de las Chivas y el Pachuca, lo podrá seguir por la señal en vivo de, amigos, este partidazo única y exclusivamente se podrá ver por la transmisión de VIX, y como ya se los mencioné, dará inicio a las 9 de la noche. No olviden llenar este video de amor dejando su buen like, si apoyan a las Chivas, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.